Hola chicos espero se encuentren super super bien, saben hace algunos días les mostré como creaban un bug de roblox, que les permitía poner la cola en la parte del frente al avatar, y saben hace unas horas, empecé a ver en varios juegos un avatar de gorila, pero con la cola de frente y aunque ya sabemos que es una cola, quiero decirles que la verdad es algo perturbador para algunas personas, ya que la creatividad de los usuarios es muy rara, y esto lo informo para que no se sorprendan de lo que se pueden encontrar en muchos juegos, y les quiero aclarar que este bug se creó por otros usuarios y aunque el avatar es totalmente inofensivo, puede usarse para trolear a tus amigos, o bien para fastidiar y molestar a otros usuarios, díganme que piensan ustedes creen que es algo que no daña a nadie, o creen que roblox debería tomar acciones para parar este tipo de personajes. ¡Gracias!